¿Cuál fue la etapa de los jugadores? Una etapa bastante rápida. Los embaladores lograron ubicar adelante, pero no contábamos con la caída tan fuerte. Lo único que hace es pedirle a amigos que las cosas no se agranden y que puedan recuperarlo de una y rápido. El recuerdo del trágico accidente de Jonathan Ospina en el Clásico RCN, que dejó al antioqueño en sedación inducida por tres días, sigue presente en su círculo cercano, menos en el propio afectado. Soy un ganador al haber estado despierto en estos momentos y con tan pocas lesiones. Y verlas de pronto me van a generar un poco de susto, que realmente en el momento no quiero para poder superar este obstáculo. Y es que una fisura a la clavícula, laceraciones y hematomas no frenaron la pasión por las bielas de este titán. Su amor por el ciclismo fue reconocible, aunque no tanto su físico, para su mascota que hará en su regreso a casa. Quince días después, el oriundo de Amagá sigue enrutado con su recuperación, con la mejor medicina de todas, el calor de hogar. El adiós a la temporada es inminente, pero en 2018 promete volver teniendo un afán especial. Él sabe que yo soy la fan número uno y que ahora que le pasó esto, bueno, él va a salir y él va a seguir y yo lo voy a seguir apoyando. Tenemos que pasarla y, claro, a buscar la revancha.